Bueno si Ya estoy cansada de este jabon que me daña mis manos Boom Ayyyy Mi amor, mi amor que te paso? Que paso? Por culpa de esos jabones pésimos que tu compras No te preocupes, mira lo que te traje El nuevo jabón lava fresco Cuida tus manos, quita las manchas Y ademas es amigable con el medio ambiente Lava fresco Contiene aloe vera por el cual ayuda La proteccion de la piel y tambien a los frenos